Muchito loco, vamos a tener la oportunidad de la presentación y vamos a apoyar a la presidenta municipal, al ingeniero Javier Mendoza Vázquez y vamos a apoyar también para la diputación local al licenciado Samuel Ríos Moreno y también a nuestro candidato de la Diputación General, a nuestro candidato al Senado de la República el doctor Eugenio Martínez Miranda y Mariela Gutiérrez y vamos a apoyar para hacer victoria en nuestro país a la primera mujer presidenta de México a la doctora Claudia Chimba ¡S Car augmented aconteció en su casa, entre los resultados, republican, a los alcaldes vecinos y a todos los compañeros que viene hoy vinieron de la plaza a esta fiesta de Morena por el 2 de junio, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. y va a tener continuidad con nuestro compañero Daniel Mendoza Vázquez. Y también estamos seguros de esta gran labor que va a hacer nuestros diputados locales en la legislatura y reconocemos el gran trabajo que va a hacer en favor de Chicolapa nuestro candidato a la diputación local, el licenciado Samuel Ríos Moreno. ¡Aguay! 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 Ya estamos esperando que suban nuestros candidatos para dar inicio.